¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Stephen Prejoz y traigo los huevos para tu desayuno. Mentira chicos, yo soy Stephen Prejoz, ahora si hablando en serio, voy a hablarte del evento de tipo huevos que va a salir el día 11, aquí lo tengo marcado en el calendario, recuerden que ya le había preparado un calendario para pues ustedes que se guíen y que no se pierdan en el mes, también recuerden ese día van a venir pues los lobos, los like and rock, me refiero a ellos, y en específico uno de los like and rock va a venir con tablero compi, lo cual se me hace una injusticia porque digamos que el like and rock nocturno ya es muy poderoso y con un tablero compi pues podría pasar facilito a un rango SS, nada, ojalá en algún momento de ir a pronto le dé tablero compi al like and rock nocturno, pero en este caso se lo han dado al like and rock nocturno, no recuerdo pero es el like and rock del profesor Kukui que es sabotaje, bien, ahora si, vamos a lo que le he presentado, yo le he creado esta plantilla para que se guíen, para que puedan ver a modo de ilustración, pues el evento de tipo huevo de rocas, estos dos, digo cuatro alerta spoiler, viene Aerodactyl que es uno de los pokémon que me gusta, me gusta por sus ataques en general, principalmente los de apoyo y los de sabotaje, viene Kabutox que es la cucaracha cocinadora o la cucaracha de tu cocina y pues es una cucaracha que cocina porque tiene dos cuchillas y pues obviamente en la cocina hay cuchillas y en la cocina hay cucarachas así que no podemos evitarlo, no mentiras chicos, hablando en serio viene Aerodactyl, viene Kabutox, viene Golden, viene Onyx que lo tiene, pues obviamente ya lo tiene Brooks, pero Dena está obsesionado en obtener todos los pokémon para jugar principal, no sé si es que se creen que son los jugadores principales o qué, pero bueno, para un juego que es variedad de jugadores me hace un poco injusto que el jugador principal tenga todos los pokémon, o sea, está bien que en los juegos anteriores sí se hace eso, se acepta, pero en este en específico estamos hablando de la característica o la personalidad de cada jugador, no que el jugador número uno va a tenerlos a todos, qué le pasa tío, me pica el codo, bueno, ahora sí hablando, las etapas del desafío de entrenadores, en esta pues nos vamos a tener cuatro fases, la fase normal, la fase difícil, la muy difícil y la modo experto, en la fase normal nos dan seis miserables libritos de nivel 1 o manual 1, después en la fase difícil nos da manual 2 y pues manual 1 también, en la fase muy difícil nos da manual, me sigue picando el codo, en la fase experto tenemos el nivel 2 y manual a nivel 3, ahora aquí estos huevitos que ven acá, que son los de tu desayuno, no mentira, son los del evento de tipo roca, van a ver el porcentaje, esta es la cantidad o la probabilidad de que te salga un huevo en esa fase, en la fase normal no salen huevos de oro, salen huevos de nivel 1 y nivel 2, en la fase difícil sale igual, huevos de nivel 1 y nivel 2 a un 30 y un 35%, en la fase difícil, en la muy experto, ya pueden salir los huevos de oro, va a salir con un 40% en la muy difícil y un 45% en la muy experto, aquí si salen los huevos de oro, sí o sí, son las únicas opciones de los que te salen, esta es la opción principal para farmear, porque obviamente nos da más libros y porque hay mayor probabilidad de obtener huevos de oro, cuando se refiere a 45%, esto puede cambiar si utilizamos huevos nacidos, perdón, Pokémon nacidos de huevos, y también si utilizamos Pokémon de tipo roca, como por lo menos los Lycanro, los lobos, también si no los tienes, puedo utilizar pues a un Rampardos, que también creo que salen en modo historia, y obviamente pues Onix, que ya es de Brook y él es el principal de los que tienes, así que podrías utilizarlo, lo cual yo no recomiendo porque realmente desde que empecé el juego yo prácticamente lo dejé de lado, porque no me gustó. Premios a por primera vez, esto solamente va a pasar una vez, no se va a volver a repetir cuando venzan todas estas fases, en la primera vez de la normal nos van a dar 30 gemas, también en la difícil, en la muy difícil y en la muy experta, para todos nos van a dar 30 gemas la primera vez que lo pasemos. En la fase normal nos van a dar un huevo de bronce, también en la difícil nos van a dar un huevo de plata, y aquí viene lo siguiente, yo recomiendo que el día anterior, o sea el día 10, pues no sé, llenen sus estantes de huevos de oro, ya sabemos que son de los huevos normales que salen como Tauros, como no sé, a mí no me salió ningún Shein, así que eso ni me interesa, y pues simplemente manténgalos llenos, cuando venga el evento, ustedes cumplen con la fase normal, la muy difícil, y estos huevos simplemente se van a borrar, no va a aparecer en ningún lado, y no le va a hacer ni un fastidio. Viene la fase muy difícil, que aquí ya, pues obviamente nos van a dar sí o sí, por primera vez, o sea, sin tener que ocuparnos de nada, nos van a dar un huevo de oro, en la fase muy difícil. Aquí ya deberían estar asegurados de que tengan espacio, si no, no importa, porque igual más adelante van a obtener huevos de oro en la parte experto. Cuando pasemos la parte experto por primera vez, nos van a dar un mobicaramelo de tipo huevo. Estos mobicaramelos solamente se los pueden dar a los Pokémon de tipo huevo, ¿y qué hacen? Pues simplemente aumentan el poder de ataque cuando hacen movimiento combi. Si tuvieran tablero, desblocarían más casillas para poder activarlas, pero los Pokémon de huevo no tienen casillas. Seguimos, chicos. Nos van a dar tartas. Las tartas sirven, esta es la cualidad de los huevos, es que simplemente ellos pueden tener tartas para potenciar su poder de estadística, aunque las estadísticas son muy, muy bajas. Las estadísticas podrían aumentarse con ellas, pero hasta el momento no conozco ningún huevo que tenga estadísticas extremadamente, no sé, aceptables para poder mantenerse en batalla por largo tiempo. Premios por cumplir misiones. Bien, premios por cumplir misiones, pues esto no se lo tomen a pecho, esto simplemente dice, completa la fase tal, la cantidad de veces tales, y creo que la máxima son A por 50, esto no se obsesionen y lo quieran pasar en el primer día, porque al pasar el tiempo vamos a cumplir pues los huevos, va a pasar el tiempo de la incubadora que tenemos por acá escondida, y pues ella va a necesitar más huevos, entonces al pasar la parte expertos nos va a lanzar huevos, y al cumplir la fase experto, pues estaremos cumpliendo las misiones de pasar misiones. Así que no se obsesionen en pasarlo un día, este evento va a paro largo, o sea, son dos semanas de evento, y van a obtener el máximo de 50, súper relajado, o sea, ni siquiera se maten por querer pasarlo en un día, porque después van a sobrarte las misiones. Dicho eso, vamos a ver los premios. En la misión 1, en misión 2, pues nos van a dar potenciadores de una estrella, o sea, para un Pokémon de una estrella, o sea, para Pokémon de tipo huevo. En la misión 3, nos dan este potenciador celestito, que es de nivel 2, o sea, para Pokémon de dos estrellas, por ende, si nosotros le damos un máximo de 20 potenciadores, acá tenemos 30, o sea, más de que es suficiente, si le damos, no sé, 20 de estos a un aerodáctil, o a la cucaracha de tu cocina, pues, ella va a aumentar, o ella o él, como prefieran, no me acuerdo de los sexos que tenga presentado Dena, pero en ese caso, él o ella, lo llamo en general, porque no quiero insultar a nadie, aumenta a nivel 2, pues, entonces, podríamos darle estos potenciadores celestes, que son para nivel 2, o sea, este nivel 2, Pokémon de nivel 2, creo que no sé sobre esto. Y aquellos que están hasta la chingada, viene, pues, los huevos de Kabuto, y de Aerodáctil. Se me había pasado decirles que los huevos evolucionan, algunos, no todos. En este caso, pues, va a evolucionar Kabuto, vamos a tener a un Kabuto inicial, y lo podemos evolucionar, pues, a la cucaracha de tu cocina. No, mentira, vamos a llamarlo una. Kabuto, o sea, Kabuto, Kabuto, Naruto, pues, en la misión 5, nos van a dar el huevo de Aerodáctil. En este caso, pues, aquellos como nosotros, que no nos salen los shaming, que no nos sale nada, pues, nos dan obligado, sí o sí, uno de cada uno, para que nos acabe el evento, y no tengamos un coño. Misión 6, en esta nos dan, pues, 10 potenciadores más, y subamos 10 más 10 son 20, y 20 significa Pokémon de 3 estrellas. Nacidos de huevo, ok, nacidos de huevo, que me paso por eso. Ya tendríamos un Pokémon de 3 estrellas, de cualquiera que usted quiera elegir, yo no, porque yo no tiro A por los Pokémon, simplemente los colecciono, y punto. La verdad es que, hasta que no aparezca un Pokémon de tipo huevo, que tenga estadísticas lo suficientemente aceptables, para permanecer en batalla él solo, o por lo menos, aguantar un poco, pues, no voy a invertir en mis ítems, en estos Pokémon. Viene la misión 7, pues, tenemos tartas, más tartas, o sea, porque viene el cumpleaños de Estefan, entonces vamos a darle tartas. Misión 9, pues, nos dan potenciadores de 3 estrellas, en este, pues, ya se lo podemos dar al huevo, o podemos dárselo, pues, a los entrenadores, y, pues, al final, de cumplir todas las misiones, nos van a dar, pues, los Movicaramelos, nos van a dar por 2, y estos, pues, se los podemos dar a cualquiera de los Pokémon nacidos de huevos, yo los voy a seguir guardando, porque para mí, mientras no tengan las estadísticas aceptables, pues, no voy a meterles mis ítems, y simplemente los voy a mantener guardados, ahí en el baúl de los recuerdos. Y, para finalizar, mis opiniones sobre los huevos, obviamente, solamente voy a tomar en consideración, los Chaining, del Aerodactyl, pues, me interesa más el de tipo Apoyo, y del Kabuto, pues, me interesa más el de tipo Sabotard. Lo voy a dejar hasta ahí, ya, más adelante, unos días antes del evento, voy a dar la tabla de los poderes, y también, pues, no sé, cuál sería mi favorito. Bueno, dicho eso, yo soy Stephen Prellos, espero que te haya gustado el adelanto, de cómo puedes, pues, farmear más rápido, y nada, esos son los huevos que vienen, espero que te hayan gustado, y nos vemos hasta la próxima. También te invito a suscribirte a mi canal, por mucho más contenido como esto, viene el evento de Palkia, viene el evento de Latios, y obviamente, te voy a dar, pues, plantillas como esta, para que veas claramente, cuál sería la mejor estrategia, y mis recomendaciones. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Stephen Prellos. ¡Gracias! ¡Gracias!